Vamos, listo Salud muchachos, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando a tus fotos Queriendo borrarlas pero no me das Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di, te los hubiera robado España es que me tienes con los ojos colorados Lo mismo es estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé Y no te haya superado Hoy no te dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé Y no te harás superado No te harás superado No te harás superado Hola, yo dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé No te harás superado Y entrando a la discó, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Él le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Mírame lo que quieras, menos que no te olvides Cuando no estás tomando, las palabras no mire Hoy te pido perdón, si algún día borracho Diré que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé Y no te harás superado Hoy te dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé Y no te harás superado Y no te harás superado Entrando a la discó, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Él le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Ay, 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 también diré que te superé Y no te harás superado Y no te harás superado Y no te harás superado Teotras Si existe Y no te harás de laonda